Fidal abrió sus puertas a los jóvenes del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua, quienes concluyeron su gira de observación en Quito. Los becarios compartieron su tiempo con los colaboradores de la fundación y recibieron una capacitación de Microsoft sobre nuevas herramientas digitales. A lo largo de estos años hemos tenido un proyecto denominado Foros por la Democracia, en donde hemos trabajado con chicos de 16 a 18. ¿Qué han significado estos foros y estos campos? Trabajar con jóvenes un día o tres días enseñándoles cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua lleva 10 años como servicio público gratuito de la provincia y en el 2015 fue premiado con el Nousa la Excelencia Educativa, que Fidal otorga cada año a iniciativas que aporten significativamente a la educación del país. Entre otras aptitudes, los jóvenes aprenden sobre liderazgo, democracia, fortalecimiento de habilidades, negocios y emprendimiento productivo. María Isabel Peñerrera y Diego Montalvo, colaboradores de Microsoft en Ecuador, presentaron a los jóvenes las herramientas que podrían facilitar la forma de aprendizaje, trabajo y emprendimiento de los nuevos líderes tungurahuenses. Fidal nos dio esta apertura para que por parte de Microsoft nosotros podamos ayudarles en este tipo de charlas, en esta comunidad que estamos organizando todos y nuestra principal tarea aquí fue ayudarles, mostrarles un poco de lo que es la tecnología, de lo que ellos pueden ayudarse con esto, para que en un futuro ellos partiendo desde este punto de vista o desde esta tecnología, ellos puedan lograr cosas mejores, lograr cosas mejores profesionalmente, tal vez entrar a una universidad, o ya partir desde hoy, por ejemplo, llegar a su casa, ayudar a su familia, ayudar a sus compañeros. La viceprefecta de Tungurahua, Cecilia Chacón, piensa que estos programas han ayudado al crecimiento de su provincia, ya que varios becarios hoy son parte de las juntas parroquiales, conforman nuevos grupos sociales y activan la cultura en su respectivo cantón. En esta ocasión, esta experiencia de visitar la Fundación Fidal ha sido interesante porque no solo que nos encontramos con amigos y amigas que saben del trabajo de liderazgo, democracia y formación en ciudadanía, sino que también nos encontramos con la sorpresa de contar con Microsoft y que en esta ocasión sean jóvenes, para jóvenes que hayan dado su conocimiento, su experiencia, una motivación, no dejar los sueños, mantener la esperanza, dejar siempre de vivir ese espíritu que tienen los jóvenes de iniciativas, de conocimiento, de búsqueda, de descubrimiento. En el 2016 se hicieron tres programas completos, sin embargo, para el próximo año, la viceprefecta aspira a generar cuatro grupos de trabajo que llenen el calendario 2017, lo que significa llegar a 160 jóvenes aproximadamente.